¡Muy buenas chicos! Soy Hols y tenemos noticia de última hora. Noticia o quedarnos pobres, básicamente. A ver cómo explico yo esto que estáis viendo justamente en pantalla. Porque, claro, quien no tenga contexto de lo que está ocurriendo ahora mismo tal me dirá Oye Hols, ¿se ha puesto un nuevo Brutosaurio en el juego? Y la respuesta es sí, pero no tal vez como te estás pensando de 5 millones o de 10 millones o de 15 millones o de darle un masaje a alguien de Blizzard. No, 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 no. Este Brutosaurio que estáis viendo en pantalla, bueno, estos Brutosaurios que estáis viendo en pantalla, vale cada uno de ellos en la tienda del juego ahora mismo 78 euros. En este caso en España, en Europa, 90 dólares en América. Sí, sí, ya sé lo que estás pensando, lo sé, no te preocupes. O sea, lo sabemos, lo que se te está pasando por la cabeza, efectivamente. Pero no solamente eso. Y es que si le damos a la tienda, tenemos una oferta especial del 30 aniversario por 30 euros extra. Una oferta especial para Classic y para Retail en el cual son 4 monturas especiales. Tenemos el glifo forjado por el caos, es una montura con temática alianza, un hipoglifo forjado por el caos, un ala temible forjado por el caos y un jinete del viento forjado por el caos. Especial en este caso de Warcraft, de las 4 razas de Warcraft, que valen 30 euros. Si lo compráis, tenéis para Retail y tenéis para Classic. Oye, Holtz, ¿y para esto haces un vídeo? Hombre, daría para un debate largo y tendido. Sobre todo, ¿por qué de repente tengo aquí haciendo un vídeo tanto Brutosaurio, no? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que vamos a hacer un sorteo especial para vosotros con el 30 aniversario de la franquicia Warcraft, el 20 aniversario de World of Warcraft. Lo único que tienes que realizar es suscribirte a este canal, porque seguramente no estás suscrito todavía. Estás viendo el vídeo y no estás suscrito. Dale ahí que es gratis, si es que lo es, si es que lo estás viendo el botón. Y tienes que dejar un comentario en este mismo vídeo. Y el comentario es, ni más ni menos, ¿qué montura o qué pack elegirías en este caso si ganas el sorteo? ¿Elegirías el nuevo Brutosaurio o elegirías justamente el pack de las 4 monturas? Estamos sorteando una de las dos cosas. O bien el Brutosaurio o bien el pack de las 4 monturas. No tiene más. Es fácil y sencillo. Lo que tienes que realizar es suscribirte al canal y dejar el comentario. No hay mayor historia. ¿Hasta cuándo tengo hauls? Pues mira, no he visto ni fechas. Me he vuelto un poco loco y no he visto ni fechas. Las vamos a elegir justamente aquí con vosotros. Son packs que están hasta inicio de año, pero no vamos a dejarlo hasta inicio de año, porque si no, no tiene sentido. Lo vamos a dejar hasta el 17 de noviembre. Que tenéis para poder participar. ¿Vale? El 17 de noviembre incluidos el mismo día. Justamente en el vídeo del día 18 publicaremos el ganador. O sea, diremos el ganador. Aparte, tendréis fijado en este mismo vídeo el ganador o ganadora del sorteo y los pasos para reclamarlos. Simplemente tenéis que realizar eso. Si además le das a me gusta, pues comprenderé y asimilaremos de qué. Bueno, pues a lo mejor cuando termine este sorteo nos calentamos y podemos hacer otro. Un poquito más. No me enrollo más en este tema porque, bueno, pues decirme qué os parece. Decirme qué queréis de los dos packs o el Brutusaurio o el pack de cuatro punturas. Y a ver si alguno de vosotros tiene suerte. Espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo que os ayude a conseguir una de estas punturas. Si es así, darle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Chao.